Las familias poblanas esperan gastar entre 800 y 1500 pesos con respecto a las fiestas de Navidad y fin de año. Desacan que el gasto más fuerte es el de las docenas. Algunos reparten los gastos entre los regalos de Navidad y Reyes. ¿Mil pesos? ¿Algunos otros regalos? ¿Algo que acostumbren? No, no acostumbro regalos. La verdad es que acostumbro medir. Bueno, nosotros solamente lo hacemos con la familia y nos reunimos y cada quien llevamos algo. Yo me podría gastar alrededor de entre 800 y 1000 pesos. Nada más en la cena. ¿Algunos regalos? ¿Acostumbren a dar regalos? ¿Comprar ropa para las fechas? No sé. Ah, pues sí, hay algún intercambio igual entre la familia. Para Telefórmula Puebla informó Edgar Ruggerio. ¡Gracias!